Hola, buen día para todos y todas, deseo que estén pasando una semana súper expansiva, siento esa energía grande, luminosa, maravillosa. Hoy vamos a conectarnos con la energía del Amado Arca Ángel Jofiel que nos trae un montón de prosperidad y abundancia. Nos dice que es importante que nos conectemos con saber, con la claridad de conocer qué energía estamos necesitando en este momento. Necesitamos energía de confianza, energía de fe, energía de alegría, de renacimiento, de merecimiento. ¿Cuál es la energía que necesitamos sintonizar para que nuestro proceso de abundancia tenga un avance y un impulso contundente? Entonces vamos a cerrar los ojitos, vamos a sentir cómo nos sentimos hoy y a partir de ese sentirnos, vamos a pedir al Amado Arcángel Jofiel que nos ofrende esa energía que requerimos. De esa manera el Amado Arcángel Jofiel nos regala alegría y renacimiento para que con alegría recibamos esa energía que nos regala y podamos generar una expansión, un nuevo comienzo, un renacer en eso que deseamos transformar. Feliz y amoroso día para todos y todas. Que lo disfruten y que continúen sintiendo esa expansión abundante. Chao. Chao.